La vacuna Patria es una excelente vacuna que fue comprada por México al Hospital Montesinaí de Carolina del Norte y es una vacuna que utiliza vector viral, utiliza el virus de Newcastle. Esto que hicieron con la vacuna Patria a mí me parece muy valioso en México para que se retome el protagonismo que se tenía con las vacunas. Y cuando se hace ensayo de una vacuna, no solamente es para esa vacuna, es para que se utilice ese marco de investigación para ponerle cualquier otro material adentro genético o material de fracciones virales para cualquier otra enfermedad viral. Entonces probablemente vayan a utilizar la investigación del virus de Newcastle para COVID, para generar vacunas, no sé, para dengue, no lo sabemos. Así es la investigación y desarrollo. Decir que llegó tarde, que no sirve para nada y todo eso, pues lo único que proyecta o es una respuesta política en el mejor de los casos o en el peor de los casos es una profunda ignorancia de cómo es la investigación y desarrollo de las vacunas en el mundo.